Bueno, no se queden solamente con la UBA, quédense también con el resto de las universidades. Y el tema jubilaciones es un tema que también está en discusiones, porque en la ley bases sí se toca el tema moratoria, sí está metido el tema jubilaciones, y en paralelo en diputados vienen debatiéndose proyectos para compensar lo que perdieron los jubilados, sobre todo en el ajuste del mes de enero. El gobierno sale hoy con información en el boletín oficial, pero que también discursivamente lo empiezan a aprovechar, diciendo, miren, terminó el trimestre donde se tenía que aplicar la fórmula anterior, da un monto, 41%, los aumentos que dimos hasta ahora es muy superior a eso, 53%, es decir, 12 puntos por encima de lo que hubiese dado con la fórmula anterior. ¿Está bien explicado esto? Se lo pregunto a Silvia Stang, que está como siempre desde la redacción del diario La Nación. Silvia, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, sí, es así. Ya lo había anticipado la ANSES y hoy lo oficializó con la publicación de una resolución en el boletín oficial, que menciona el resultado de la fórmula anterior, esta fórmula de la ley que todavía está vigente para algunos efectos, pero que en julio sí iba a quedar sin efecto, daba un 41,48%, y los incrementos acumulados entre abril, mayo y junio, si ya contamos junio, que se oficializa este 8,83%, te da un acumulado de 53,9%. Ahí lo estamos viendo en pantalla lo que bien explicabas. El aumento de junio va a ser 8,83%, que es la inflación del mes de abril que conocimos esta semana. Esto te lleva a que en el trimestre, es decir, en abril, en mayo y en junio, el aumento de los jubilados va a ser de todos el 53,9%. Esto no es la mínima, no es algunos valores, sino todos aumentan eso. Es para todos, sí, exactamente. Por eso la mínima te queda en 206.930 pesos aproximadamente, y la máxima queda en 1.392.450. Así es una buena aclaración esa, porque a veces hay confusiones, y este índice, que es la nueva modalidad, seguir el IPC según la variación de precios, de la inflación que da el INDEC, es para todas las jubilaciones y pensiones del sistema general que gestiona la ANSES. Ahora, la fórmula anterior, en junio se hubiese dado el aumento trimestral, no hubiesen recibido aumento, quizás salvo solamente bonos, ni en abril ni en mayo, y en junio recibían un 41,48%. Exacto, no estaba previsto, por lo menos por la ley, más allá de las decisiones discrecionales que puede tener cada gobierno, pero con la fórmula anterior no estaba previsto que hubiera recomposiciones o aumentos en los meses de abril y mayo. Y algo que sí había previsto el decreto, el DNU 274, que es el que fijó todas las modificaciones a este régimen de movilidad, es que cuando llegaran los datos para el aumento de junio, se iba a comparar el incremento acumulado en el trimestre, abril, mayo y junio, con el resultado de la fórmula. Por eso este punto es importante, porque el DNU decía que si la fórmula de la ley, esta ley que va a ser derogada ahora, o esta parte de la ley que va a quedar derogada, si eso daba más, el resultado hubiera dado un incremento superior al 53,9%, el gobierno pagaría la diferencia. Esto no ocurrió, ya estaba previsto, un poco ya se sabía que no iba a ocurrir y que la fórmula iba a quedar por debajo. Sobre todo eso, porque se sabía que la inflación iba a estar por encima de salarios, del RIPTE, que son los que tomaba la fórmula anterior, que no iban a poder alcanzar a la inflación. Eso por un lado, pero por otro lado hay un punto que es determinante también. En el mes de abril, no sé si recordarás que se dio la inflación de febrero, pero también se sumó un adicional de 12,5%. Y para hacer esta comparación de cuánto dio el incremento efectivamente dado y cuánto daba la fórmula, el gobierno está utilizando todos los incrementos que dio, es decir, los que siguen la inflación, que en febrero había sido de 13,2 y que por lo tanto había determinado que el incremento por inflación por IPC de febrero fuera de 13,2, pero se sumó ese mes un 12,5 que el mismo DNU fijo o definió como incremento extraordinario. Eso en abril. Entonces en abril hubo un aumento de 27,4% que, insisto, no es que respondió a la variación del IPC, sino a la variación del IPC y a algo más. Ahora, para hacer esa comparación con la fórmula vieja, el gobierno tomó en cuenta ese 12,5%, si no, no le hubiera dado un incremento superior al de la fórmula vieja. Y lo último, Silvia, nos tenemos que ir al corte, se confirmó hoy que efectivamente va a haber bono de nuevo este mes, en el mes de junio, de 70.000 pesos para los jubilados. Sí, así es. De la mínima. Va a ser, por lo que entendemos y por lo que nos estuvieron anticipando con un poco más de detalle, va a pagarse de la misma manera que se estuvo pagando en los últimos meses. Es decir, se pagan 70.000 pesos a quienes cobran solo el haber mínimo, con lo cual se garantiza un piso de ingresos de 276.931 pesos. Y quienes tengan haberes un poco superiores a la mínima, pero no lleguen a esa cifra, recibirían un aumento, un bono, un refuerzo equivalente a lo que haga falta, justamente para llegar a esos 276.931 pesos. Todo esto en el mes de junio. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Muy clara, como siempre. De nada, Gabriela, adiós. Y nosotros vamos a ir a una breve tanda. Antes, un consejo. Puma Pris te enamora porque podés pagar de forma rápida y segura. Y con cada compra, sumás puntos Pris para canjear por descuentos en combustibles y compras en tiendas Super 7. Además, podés pagar con tu medio de pago favorito. ¿Todavía no te la descargaste? Si la usás, volvés.